El colectivo Colombine, que está formado por Sara Soul a la voz, Octavio Santos al piano y al violonchelo, Spaz Rizov a la flauta y el saxo, Efequiel Jiménez a las percusiones y David Tull con el diseño sonoro. El colectivo Colombine está muy comprometido con la música y con la palabra, con la fusión entre música y literatura, entre ambas artes. Me han querido hacer partícipe un poco de este acto leyendo dos poemas, uno de José Ángel Valente, cabo de Gata, y otro de César Vallejo, sobrevolando a los Andes. Empiezo con José Ángel Valente. El cabo entra en las aguas. El cabo entra en las aguas, como el perfil de un muerto o de un durmiente, con la cabellera negada en el mar. El cabo entra en las aguas, como el perfil de un muerto o de un durmiente, con la cabellera negada en el mar. El color no es color y es tan solo la luz y la luz sucedía. La luz sucedía la luz, entre lágrimas de té no es transparencia. El color no es color y es tan solo la luz y la luz sucedía. La luz sucedía la luz, entre lágrimas de té no es transparencia. El color no es color y es tan solo la luz, entre lágrimas de té no es transparencia. El dios. El mar. El más allá de dioses y los mares. El mar. El dios. El mar. El más allá de dioses y los mares. La luz sale la luz, entre lágrimas de té no es transparencia. Como las aguas, y tan solo se alejan para volver, regreso a tu futuro, a tus labios mojados por el tiempo, a la luz de tu piel, que el viento bajo de la tarde enciende, territorio, tu cuerpo. Y el color no es color, y es tan solo la luz, y la luz sucedía a la luz, el color no es color, y es tan solo la luz, y la luz sucedía a la luz, entre lágrimas de nuestra apariencia, color no es color, y es tan solo la luz, animal extendido sobre la duración, agazapado más allá del tiempo y de los tiempos, o más allá del Dios, materia, madre del mundo, eriguido seno blanco que toca el cielo que lo engendra y hace nacer la infinitud. Apenas existimos en ella un breve instante. Acógeme de nuevo en ti, más solo cuando haya acabado mi canto. Música Música Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Para recostarse arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola Te vas alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina, vestida de mar Sincronización Andrea Oroz 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 ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormida, alfonsina vestida de mar. Música Música Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía. Música 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 Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso. Música 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 al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Gracias. Añorreta mengua, o girire, te iararre, o angai papage, imbo asikatú, aguamare. Añorreta. 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 Peigua. Te iré. Añorreta. 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 te veo, ola tras ola, manto dominado, que viene a invitarme a lo que creo, mi paraíso y tu verbo, el encarnado. En ramas de cerezo o en recreo, o en cestillos de mimbre gobernado, en tan despierto tránsito lo feo, se irá tornando en rostro del amado, el alfiler se bañará en la rosa, sueño será el aroma y su sentido, hastío el aire que al jinete mueve, el árbol bajará dicción hermosa, la muerte dejará de ser sonido, tu sombra hará la eternidad más breve. Amén. Muchas gracias. Aplausos ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida y un día veamos ya, hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, ay si tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va, es un pedazo de alma que se arranca sin piedad. Amén. 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 Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, el río y la Alameda Déjame que te cuente el Imeño Ahora que aún perdura el recuerdo Ahora que aún se unen en un sueño El viejo puente, el río y la Alameda Jazmines en el pelo y rosas en la cara Aerosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de lisura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda, menudo que la lleva Por la vereda que se tremete al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Ay déjame que te cuente el Imeño Deja que te diga moreno mis pensamientos A ver si así despiertas del sueño moreno De estrés moreno de tus sentimientos Aspirada de la lesura de la flor de canela Adornada con jazmines matizando su hermosura Alfombrada en agua el puente Engalada en Alameda Que el río compasará tus pasos por la vereda Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara Aerosas caminaba la flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aromas de mistura Que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo que la lleva Por la vereda que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa De la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda ¡Esperto! Jazmines en el pelo Y rosas en la cara Aerosas caminaba la flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aromas de mistura Que en el pecho llevaba ¡Vámonos! Del puente a la Alameda Menudo que la lleva Por la vereda que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa De la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda ¡Verdad! 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 Muchas gracias Zapatitos de pibe ¡Verdad! 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 En un campo de concentración Próximo a Varsovia Es conservado un duro testimonio De la guerra pasada Una montaña De zapatitos de pibe Zapatitos de pibe Zapatitos de pibe Zapatitos Y una montaña de zapatitos Y una montaña de zapatitos Vidalita 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 La Francia Vidalita De la Vamos ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Verdad! Una cuña de luto clavada en la entraña de Polonia Y el sol entra en toda parte, en toda parte Pero hay una montaña de sombra en la mañana Y el sol entra en toda parte Y el sol entra en toda parte Y mi corazón pregunta esperanzado Ay, zapatitos no van a ningún lado Solo queda una montaña con sabor a camino hacia escuelas Los pibes hace mucho que no van a ningún lado Zapatito de pibes Zapatito de pibes Y vea Vidalita Gracias Muchas gracias Que es un ritmo afro-uruguayo creado por esclavos que vinieron Y mezclado con una rumba flamenca A este candome le hemos adjudicado el poema De Elena Idea Vilariño, una poetisa uruguaya De la generación de la 45 Esta mujer tuvo una relación un poco tormentosa con el escritor también Juan Carlos Oretti Al que le dedicó este poema Así que vamos pa' allá Ya, ya no será ya no Ya no viviré más contigo No criaré a tus hijos No coseré tu ropa No te tendré de noche Ya no te ves a venir donde eres Ni si te acuerdan de mí No me habrá laza nunca como esa noche No volveré a tocarte ni te veré morir No llegaré a saber por qué Ni cómo nunca ni por qué Ni si es ni era de verdad Ni quién fui yo para ti Ya nunca sabrás quién fui Ni quién fuiste para mí Ni qué fui yo para ti Ni cómo hubiera sido Ya no llegaré a saber Ni ni cómo ni por qué Ni si era de verdad Ni quién fui yo para ti Ya nunca sabrás quién fui Ni quién fuiste para mí Ni quién fuiste para mí Ni qué fui yo para ti Ni cómo hubiera sido ¡Vamos! ¡Arriba, dale ahí! No sabré tampoco dónde vive Ni si te acordarás de mí No me abrazarás nunca como esa noche No volveré a tocarse No volveré a tocarte Ni te veré morir No llegaré a saber por qué Ni cómo nunca ni por qué Ni si era de verdad Ni quién fui yo para ti Ya nunca sabrás quién fui Ni quién fuiste para mí Ni quién fui yo para ti Ni cómo hubiera sido Ya no serás, ya no Ya no serás, ya no No viviremos juntos No criaré a tu hijo No coseré tu ropa No te tendré de noche No te besaré al irme Y nunca sabrás quién fui Porque me amaron otros No llegaré a saber por qué Ni cómo Ni nunca Ni si era de verdad Ni siquiera lo que dijiste Es que era Ni quién fuiste Ni quién fui Ni por qué fui Ni cómo hubiera sido Vivir juntos Querernos Esperarnos Estar Ya no soy más que yo Para siempre Y tú Ya no serás para mí Más que tú Ya no estás en un día futuro No sabré dónde vives Ni con quién Ni si te acuerdas No me abrazarás nunca Como es como aquella noche No volveré a tocarte Ni te veré morir Bueno, ahora quiero que me ayudéis A presentar a la banda Que hemos traído ¿Vale? Así que cada vez que yo digo un nombre Lo siguiente ¿Vale? ¿Lo intentamos? Venga Con todos ustedes Al piano Octavio Vamos ahí A la saxofón A los coros Y a la flauta Es Patrizón Vamos muy bien ahí A la batería Ezequiel Jiménez Al sonido Y a la base David Servidoras a la azul ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias!